Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy vamos a jugar con el mejor mazo de copas y de desafíos en este momento y es un pecarete como no puede ser de otra forma, cuando empieza un nuevo meta suelen ser los pecas X más fuertes, el agrete no ha sido más débil, no se ha hecho más débil, el peca sigue siendo un estandarte con lo cual es un mazo que funciona de lujo y con el bebé dragón y en general con la mosquetega también por el mago eléctrico, algo que no mucha gente va a cambiar y os recomiendo que lo hagáis, además de que si estáis jugando en copas es una legendaria menos que tenéis que tener y además de que se cambian los esbirros por murciélagos esta es la versión que podéis usar, obviamente cada carta se puede cambiar, etc, etc, no voy a explicar eso 20 veces, además de que podemos subir la bandida al máximo chicos, tenemos el mazo exactamente necesario para subir al máximo en copas también, pero bueno, ya la mosqueta nos va a ir en cualquier caso he subido un poquito de copas, estoy de 5250 y con este mazo en particular, si no he jugado con nada más, he ganado casi todas las partidas he subido 200 copitas en una hora y media, con lo cual es un mazo que os recomiendo que juguéis chicos ¿por qué? porque la combinación de bebé dragón con mosquetega podéis matar todo por aire, todo por tierra y en general, sobre todo, el bebé dragón es una carta muy molesta y va muy bien encima del peca, encima de la bandida, encima de la arete que son cosas que muchas veces no se están llevando, el lanzadardos se quita de esta versión de mazo y a partir de ahí pues, con todo lo demás, va de lujo, voy a poner la bandida voy a poner la bandida no, que buen golem de hielo, que buen golem de hielo aunque no sé si le va a servir, si tiene pinta de que sí bueno, estamos jugando contra una ballesta voy a poner también los esqueletos lo que no estaba planeado pero bueno, aquí puede hacer un golem de hielo ahí está cuando realmente, hombre sí, 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 sí que le ha servido sí que le ha servido porque el peca no pegó, que estuvo muy cerca al final se ha gastado mucho el exil o sea, va a depender un poquito de que nos pueda colar ballestas de forma más consistente ponemos esto así esto aquí ahí está no hay mucha forma realmente de que nos pueda defender no se atreve a hacer o no le apetece hacer la bola de fuego y tampoco aquí un tronco que le va a quitar muchísimo del daño y al final pues le acabamos haciendo muchísimo, muchísimo a esa torre y en general la ballesta se la tiene que jugar con un poquito más de cuidado o sea, yo no creo que sea buena idea hacer lo que estaba haciendo voy a ver si me hace la bola de fuego aquí me imagino que sí y no es que sea el mejor baiteo porque no tiene tronco, o sea que no puede acabar con esa musky aunque haga bola de fuego efectivamente fue un poquito baiteo de la vieja escuela ahí está la bolita voy a hacer un veneno así total aquí tiene que hacer algo más el espíritu no es suficiente bueno ese pecado a pegar es que se ha gastado muchísimo el exil chicos ese problema de jugar con ballesta en estas situaciones es que muchas veces acabas gastándote una animalada el exil y no, muy pocas veces vale la pena a la izquierda también se va a llevar bastante, bastante el daño ya estamos llegando a un punto vale rapidito esa mosqueteca ya pegando a la ballesta tiene que hacer bola de fuego tiene que hacerlo con tronco también no tiene mucho espacio para hacerlo aquí va a conseguir matar a un murciélago sí la verdad es que podía no pasar eso vamos barbarito un golpe y yo estoy contento ahí está no está ganada la partida porque a partir de aquí va a ser bastante más tensa la cosa ok esto así esto así voy a hacer de nuevo el veneno en parte para que llegue haciendo daño con eso porque con lo demás no creo que vayamos a llegar o sea esta ballesta en particular nos puede meter en muchos problemas vale dependemos con el peca vamos a poner esta aquí si vienen esqueletos o no no puede hacer mucho la verdad es difícil es difícil que le salga la rentable a una jugada así puedo hacer la del veneno y cuidado con el peca o sea esa es la clave más o menos es que como que no puede permitirse ignorar uno de los lados y eso es la clave del bridge spam en general y en este matchup en particular pues lo estamos jugando muy muy bien pero el mechito está en grandísima parte en el mazo obviamente no vamos a venir arriba al infinito o sea vamos a jugar con la calma metemos aquí el veneno y con el siguiente venenito ya vamos a ganar la partida la siguiente ballesta la tanqueamos con el peca y ya está no creo que ni que haga falta así que la fuerza de este mazo chicos no hace falta que la explique podéis ver que la constancia del bebé dragón hace que todo lo demás sea mucho más fuerte las cosas pequeñas los esqueletos etc las arqueras incluso las arqueras incluso no nos hagan tanto problema y va de lujo va de lujo pero bueno obviamente no vas a jugar una partida aquí porque si no la gente dice malcada que es este vídeo aquí de 6 minutos pásate un poquito más a ver si te toca el counter que no me lo ha tocado a mí que es X en este caso mucha gente va a decir que es sabueso aunque bastante absurdo eso contra sabueso vamos 50-50 de que yo depende del sabueso pero contra muchísimos sabuesos vamos bastante bien vale este amigo voy a meter el arete con un veneno ahí está a fin de cuentas solo un barro que va a ir a la torre pero va a ser suficiente porque son 3 golpeos y con el veneno se ha tenido que hacer al final un tronco así que hemos hecho mucho mucho daño con los murciélagos la pandilla y tal pues si iba a decir justo que lo que más sentido tiene es un mortero y bueno ese mortero va a pegar no hacía falta dos golpes la verdad es que el segundo golpe fue un poco de gratis fue un poco de gratis vale ok hay que ir con cuidado porque esos morteros nos pueden hacer mucho daño no tenemos muy buenos tanques a esas piedras digamos yo voy a meter aquí el veneno ahí está puede que sea un error entiendo esto por aquí esto por aquí ojo puede habernos hecho una orden encima de encima del mortero así que iba con un poquito de miedo y aquí aún no puede hacer no sé cómo lo voy a defender exactamente vale con el baby aquí ya está uuuh uuuh muy feo me parece esto dos formas mmm mucho daño aquí me acaba de hacer está colando muchas hordas y eso tampoco es voy a hacerme la del peca aquí ahí está el arete detrás uuuh hace clave no la horda nada nada rip aquí la dice pensaba que tenía la horda mucho más atrás pensaba que tenía la horda mucho más atrás en esta partida ya estamos en el rango en el rango de hechizos bueno depende un poquito de los hechizos que tenga que tampoco sé cuáles son las bandillas se estampan sin hacer mucho en los pillos tengo una buena horda tengo que poner una mosquetera mmm no 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 llevado víctor llevado víctor no nos tiene nos tiene calados nos tiene calados esto así va a llegar el ataque así que si defiendo esto más o menos a lo mejor podemos hacer daño suficiente pero supongo que tiene bola de fuego ahí está no lo hicimos mal al final pero sí que es esa horda que la defendió con el minero delante del bebé dragón sí que nos la lió o sea confiábamos mucho en ese bebé matar la horda y hizo muy buen minero defendiendo esa horda que básicamente nos costó la partida pero bueno eso es eso es la jugabilidad ¿no? que alguna vez de vez en cuando alguien hace una jugada mejor que el otro y pierde o gana aquí estamos un poquito revisando el mazo además de ver el tito mal calle y subir o bajar copas que ya sabéis que siempre es divertido jugamos contra Mirza de Sandstorm Turquía tiramos un monta de oro en el puente no tenemos la mejor defensa en este momento vale ese bandido va a saltar y vaya si va a saltar ok se cae el se cae el mazo este con lápida ¿no? me la juego ahí está obviamente la lápida sigue existiendo o sea vamos a tener un barrel operando un poco un par de golpes con el veneno no está mal el problema va a venir cuando nos comamos el monta que bueno si no lo ha hecho rápido nos da el peca y el peca ya sí que cambia bastante las cosas en cualquier caso vamos a ir con cuidado vamos a jugar con 7 el exil en todo momento ahí está no tiene la lápida aún tiene bueno aquí sí que la he aciclado ya me imagino vamos a poner el baby que ayuda con todo ahí está ojo que acaba de gastarse la lápida de una forma bastante tonta de una forma bastante tonta y me da que este arete va a impactar este arete impacta la deja muy muy tocado de todas formas tengo que matar esto rapidito que si no nos comemos el monta ahí está vale voy a calmarme un poco que se viene el tito monti y eso no es bueno no cohete no tío cohete no uff y lo pongo encima que bien pensado ahí que bien pensado ahí pues nada tengo que montarme un ataque salvaje aquí si pongo esto así ok correcto montamos pushes a domicilio salta bandida esa es esa es el arete impacta y ya es cuestión de defender el monta no le da tiempo la verdad es que tiene que haber hecho un monta y tradear la torre y luego defender intentar ganar porque defender la torre lo podría haber costado bastante y de hecho le costó le costó la partida pero bueno ganamos esta así que sí contra un mazo bastante complicado de pasar por mucho que parezca que no el bebé de agarón es lo que nos salva un poquito los muebles aquí porque todo lo demás es muy complicado pasar la defensa del mago de hielo tornado tronco y lápida que además puede ciclar súper rápido con golems de hielo y tal con nuestro arete pero bueno en general pudimos montar puses fuertes aunque una vez nos costó un monta pegando con dos sus ganas 20 veces puse los murciélagos un pixel tarde y el gloom de hielo explotó y eso fue un problema importante pero bueno de momento de momento estamos yendo muy bien o sea alguna que otra partida se nos complica porque los deditos nos tenemos fríos pero aparte de eso aparte de eso bastante bien porque el tronco ya ahí le da y le da bueno esto puede ser horta puede ser montapuerco pueden ser muchas cosas voy a meter peca no debe de tener muchas formas de matar a musky bueno ese barbarito no ha ido demasiado no ha ido demasiado así que vamos a calmarnos un poco que nos podemos comer eso por ejemplo ahí está el baby hace su función ese mortero va a pegar una vez a la torre a sumo sí como muchísimas esas arqueras son malísimas porque básicamente las regala y y se va a llevar un golpe además bueno no está mal no está mal me imagino que tiene también un tesla y eso va a costar atravesarlo todos los mazos que tienen tronco rápido con cartas defensivas y tal es difícil pasar con el aguit ojo puede que no lo tenga por como está enfocando la partida no tiene por qué tenerla voy a poner un peca aquí uy esos morteros me caen muy bien ese barbaro también me cae muy bien voy a poner la del musky y tiene que hacer algo aquí explosivo porque si no no me explico pues eso sí que fue explosivo eso sí que fue explosivo vale vamos pequita uuuh no se fió esto lo bueno es que la bandida va a saltar uuuh que buena que bien nos ha salido porque la bandida justo saltaba y además limpiábamos los esqueletos y podía seguir saltando vale vamos a ir hacia adelante sin miedo y vamos a poner el bebé de algún ahí está confiamos en el bebé confiamos en todo realmente vamos bandida que cae bien vale poquito a poco estamos haciendo daño así que no está mal vamos barbaro rueda uuuh los murciélagos uuuh los murciélagos bueno no se va a acabar aquí la partida pero va a estar bastante cerca bastante acabo de decir ojo inventando vaya bueno vaya bueno vaya nivel vaya nivel vaya nivel eso sí suerte ahora defendiendo esto la ha salido bien sobre el papel ese caballero que tiene mucho trabajo y yo no sé que torre vamos a tirar pero me da que alguna torre vamos a tirar bueno bueno aquí ya estamos entrando en los límites de la fantasía pero bueno la verdad es que le falta una carta defensiva le falta un un tesla que yo ese mazo lo he visto siempre con un tesla donde está no ha decidido poner esqueletos y y arqueas porque con eso no puedes matar nada realmente lo que le ha pasado así que vamos a ganar en otros partidos hemos perdido una un poquito porque nos ha engañado con ese minero pero por lo demás el mazo funciona a lujo es el mejor del meta en mi opinión sin duda muchísima gente está ganando en desafío con él bastante consistentemente en copas está fuerte como podemos ver así que probadlo decirme que tal os ha ido ya sé que no es el mazo típico de mal caída pero sí que es un mazo súper fuerte y que lo tenéis que jugar sí o sí en mi opinión ojalá os haya gustado chicos no olvidéis el like yo sé que mucha gente dice bueno no da igual no da igual dejad el like si os ha gustado el vídeo chicos no os cuesta nada también suscribiros al canal si no estabais suscritos os voy a leer los comentarios que más os gustaría que veasemos en el siguiente vídeo y también nos vemos nosotros en la siguiente chao chao chau